La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, ha firmado la renovación del convenio con el Real Betis Baloncesto para la gestión de las escuelas de baloncesto para la próxima temporada 2021-2022, un convenio que se suscribió por primera vez en julio del año pasado y que no pudo ponerse en marcha debido a la pandemia. En el acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, Rosario Andújar ha estado acompañada por el presidente del Real Betis Baloncesto, Fernando Moral, junto al delegado municipal de deportes Benito Eslava y David Ortega, director y coordinador de la escuela. Un acuerdo que supone nuevamente la potenciación del baloncesto base en Osuna, en el que se sigue contando con los monitores y monitoras de las escuelas deportivas municipales, que a su vez se apoyan en los profesionales del Real Betis. El año pasado firmamos por primera vez este convenio que llevábamos trabajando durante un tiempo con el Betis Baloncesto, lo firmamos allí en el estadio Benito Villamarín y bueno, la pandemia nos impidió comenzar ni nuestras escuelas deportivas ni tampoco este proyecto deportivo de baloncesto y este año pues volvemos a renovar este convenio. Esta vez han venido ellos aquí a nuestra casa, al Ayuntamiento de Osuna y bueno, pues la intención es que se ponga en marcha muy pronto, igual que van a empezar nuestras escuelas deportivas, pues esta que está vinculada a la Fundación para la Promoción del Baloncesto, a la Fundación Aro, que está vinculada al Betis y que después de la firma del convenio hoy entre nuestra alcaldesa Rosario Andújar y Fernando Moral, que es el presidente del Betis Baloncesto, pues ya tenemos luz verde para que los niños y las niñas se puedan ir inscribiendo a través de la plataforma del Betis y poder ir confesionando los diferentes grupos para que comiencen las escuelas. Y después, bueno, pues este convenio que se está firmando también en muchos municipios de nuestra comarca, pues conllevará después también unas competiciones que tienen previsto organizar, que tendrán después sus finales allí en el campo del equipo del Betis. Todos los entrenadores de la escuela realizarán un programa de formación continua del Real Betis Baloncesto que les permitirá el aprendizaje y la actualización de los conocimientos ya adquiridos, reflejándose de forma inmediata en los propios entrenamientos con los jugadores. En este sentido, los jugadores y jugadoras que participen en la misma tienen el respaldo de una formación y metodología específica. Estamos encantados de estar en Osuna, que nos acojáis y estamos encantados de presentar el proyecto de escuelas por segundo año consecutivo. Desgraciadamente, como sabéis, la pandemia y el año pasado la situación del COVID nos impidió llevar a cabo la ejecución de las escuelas con una inscripción que llegó prácticamente a los 100 niños en ese primer año. Y ahora, la semana que viene, vamos a lanzar este segundo año y ya parece que definitivo, con una incidencia de COVID muy baja en el municipio y muy controlada. Y una situación, después de haber superado la quinta ola, que creemos que va siendo lo más normal posible, con un alto índice de vacunación, pues ya tenemos 50 niños preinscritos para esta temporada. Queremos llegar a esos 100 y queremos superarlo. Y sobre todo, para nosotros, Osuna es un municipio muy importante, con el que nos sentimos muy hermanados. Sabéis que, bueno, nosotros somos el equipo, digamos, de referencia por no jugar en la ACB, pero para nosotros es fundamental que desde la base se juega el baloncesto, poder transmitir los valores que nosotros usamos cada 15 días en San Pablo. Nos gustaría no solamente que estos niños se desarrollaran como personas con nuestros educadores en el mundo del baloncesto, sino también que los habitantes de Osuna cada 15 días vengan a San Pablo y puedan disfrutar del baloncesto profesional. Porque realmente creo que merece mucho la pena. Fernando Moral también adelantaba durante la firma del convenio la incorporación de otros municipios de la zona a este proyecto, por lo que posiblemente se pondrá en marcha una liga por zonas, contando con la colaboración de la Diputación de Sevilla. Vamos a hacerla también con otros municipios colindantes, con lo cual nuestra idea es hacer una liga por zonas e incluso llegar a hacer una liga provincial de la mano de la Diputación de Sevilla. Es un tema que queremos trabajar y que iremos hablando con su presidente próximamente, porque es una idea creo que muy bonita, que podríamos trabajar conjuntamente. Y estar en vuestra casa es un placer. Así que, nos daré muchísimas gracias. Los participantes de la escuela tendrán multitud de ventajas al participar en ella, como la inclusión del equipamiento deportivo del Real Betis, obsequios, material de entrenamiento totalmente nuevo. Y lo más importante, la entrega del abono de escuelas para que los jugadores y jugadoras puedan ir a ver los partidos del COSUR Real Betis, apoyando y animando al equipo ACB de nuestra provincia. Muchas gracias por incluirnos en este proyecto tan bonito. Cómo no, desde el Ayuntamiento de Osuna, en ese ánimo siempre de ampliar las oportunidades deportivas para nuestros vecinos y para nuestras vecinas. Pues la verdad que lo hacemos con ilusión. Ya nos embarcamos, ya lo decidimos, ya lo valoramos y efectivamente no pudo ponerse en marcha. Pero estoy convencida de que ahora sí que lo hacemos. Y también agradecer a la Delegación de Deportes, su delegado y los trabajadores, los monitores que van a ser también los entrenadores de estas escuelas a nivel local. Bueno, pues el compromiso es claro, es rotundo y estoy convencida de que los niños y también su familia también van a agradecer porque le vamos a facilitar esa práctica de baloncesto que aquí en Osuna siempre ha habido bastante afición y que ahora, bueno, pues nos reorganizamos al centro del Real Betis. Al finalizar el acto, donde también han estado presentes los monitores y monitores municipales, el presidente del Real Betis de Baloncesto entregaba a la alcaldesa de Osuna una camiseta del equipo con el número 2, símbolo del segundo año que nuestro municipio forma parte de este proyecto tan prometedor.